La teoría de la autoeficacia de Bandura, que igual también os suena, lo que viene a decir básicamente es que yo voy a rendir más en una organización, cuando más voy a rendir es cuando creo que soy capaz de hacerlo. Sin esa creencia de que yo soy capaz de hacer algo, no voy a poder hacer nada, porque al final la frustración es tan grande que no moviliza la acción. Entonces, una condición necesaria para que yo rinda, para que responda ante un estímulo, es creer que soy capaz. ¿Qué es lo que pasa? Que ese creer que soy capaz no es tan sencillo. Este creer que soy capaz depende de muchas cosas y muchas de esas cosas, de nuevo, tienen una influencia marcadamente social. Una cuestión que es muy relevante concretamente aquí es lo del modelaje vicario, que es básicamente que yo creo que soy capaz cuando he visto a un referente, que yo considero que es referente similar a mí, haciendo algo que veo que es capaz. Si yo he visto que es posible estudiar para un examen en una semana, pues creo que es posible hacerlo. Pero si pienso que nadie en el mundo lo ha hecho y que es algo imposible, pues tiro la toalla y digo, ni me voy a molestar porque, claro, no tiene sentido, no voy a perder el tiempo. Entonces, el tener esta referencia de otras personas que lo han hecho y sobre todo otras personas que siento que son similares a mí, o sea, alguien con quien comparto algo, o sea, si estas personas lo han hecho, quizás yo también pueda hacerlo. Esto es algo que también moviliza a la acción y genera esa motivación.